En este bello marco de Cuenca, Las Casas Colgadas, nos encontramos con mi gran amiga Susana Pérez. Aquí se las presento. Hola a todos los amigos de Tito Rojas. Como bien ha dicho Tito, mi nombre es Susana Pérez González. Soy valenciana. Trabajo como presentadora y productora en Rivera Televisión, una televisión valenciana, pero que poco a poco irá a nivel nacional. Allí presento programas de debates, un magazín y proyectos de muchas más cosas. De niños, por ejemplo, yo quiero que vengas aquí y que lo veas. Y si no, pues entras en riberatelevisión.com y ahí verás lo que hago. Gracias Susana. De nada Tito. Ole. Gracias.